Estimados miembros de la Corporación Municipal, familiares de músicos, acompañantes y público en general, muy buenas noches y bienvenidos a este concierto que como es tradición ofrece la Banda de la Acupación Musical de Totana en este lunes santo. Quiero comenzar agradeciendo al párroco de la Iglesia de Santiago, Francis, por su disposición a colaborar con la ocupación y la cesión que hace de un espacio como el que nos ofrece esta Iglesia, el cual permite el recogimiento, la paz y la tranquilidad necesaria para disfrutar de un concierto como el que nos disponemos a celebrar, cargado de sentimientos, de fe y de esperanza. Es para nosotros, tras las procesiones de ayer por la mañana en Totana y por la noche en Cartagena, la apertura oficial de nuestra participación en la Semana Santa Totanera. A continuación, se va a nombrar a los nuevos integrantes de nuestra banda, los cuales saldrán para que, como marca nuestra tradición, se les imponga la insignia de la Acupación Musical de Totana y con ello se les dé la bienvenida y se oficialice su incorporación a nuestra familia musical. Este año presentamos en la cuerda de clarinetes a Lola Romero Tudela, que impone en la sesión en la cuerda de troncone. En la casa, Manuel Quintoure Lera, y en la cuerda de trombones, un músico que acaba de llegar, Edu García Arroz. Luego en la casa. Queremos también dar la bienvenida a un músico que nunca se ha ido. Nuestro compañero, en la cuerda de clarinetes, Pablo López Romero. Pablo López Romero, en este momento de agradecimientos, no me gustaría dejar pasar la ocasión para dar las gracias públicamente a un motor principal durante los últimos años, que en noviembre pasado dejó la presidenta de la agrupación. Pero sigue trabajando con la misma constancia, dedicación y tesón desde la Secretaría de la Junta Directiva. Ha sido y sigue siendo un ejemplo de voluntariedad, capacidad para asumir la responsabilidad y para llevar a cabo todos los trabajos y proyectos que la agrupación musical ha venido desarrollando. Lassi Montes, enhorabuena por tu trabajo para la agrupación. Y que vaya este aplauso, porque podamos seguir trabajando mucho tiempo juntos en este proyecto que es la agrupación musical. En este concierto que nos congrega hoy aquí, se interpretarán las siguientes marchas. La esperanza de María, siempre la esperanza a Eterno, Concha, la madrugada, mi amargura, alma de trinidad y especialmente, ya podrán haberlo visto en los programas de mano que lo tengan, en la parte, en la contraportada, hay un carter anunciador de esta marcha, Asamblea de los Cielos. Solo me voy a parar un instante en la última marcha que he nombrado y que vuelvo a recordar, Asamblea de los Cielos, de Juan Carlos Fernández, Basora, sobrenombre que lleva con honor, como no puede ser de otra manera. Esta marcha, dedicada a la agrupación musical de Totano, que según sus propias palabras le ha visto crecer, desde lo que yo lo hice, y en memoria de Alberto, Salvador, Juan y Manuela, la va a dirigir el propio compositor y antes de ello nos explicará brevemente el sentido de cada uno de sus pasajes. Para la agrupación musical es un orgullo tener personas de esta calidad musical y principalmente humana. Juan Carlos, me voy a permitir poner voz en este momento a toda la agrupación para expresarte nuestro más sincero agradecimiento y nuestra enhorabuena por este trabajo, hecho con tanto enmero y cariño. Sin más, daremos paso a la música que interpretará la banda de la agrupación musical de Totana, bajo la batuta de su director, don José Ángel Palazón Manzanares, el cual nos irá contando algo de las obras elegidas para un mayor disfrute de las mismas de la intimidad y el recogimiento de la Iglesia de Santiago. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Ya os lo han dado de parte de la agrupación, lo han ido de parte de mí también. Hemos empezado este concierto con la Esperanza de María. Venía pensando qué decir de la Esperanza de María. Hay una cosa que tengo clara, porque me la han ido recordando alumnos, músicos, y es que me siento un poco ladrón de música hoy. Y voy a explicar por qué. Esta marcha está hecha para una agrupación de Semana Santa. Nosotros somos una banda de música. Es verdad que tocamos en Semana Santa, pero no somos una agrupación. Y alguno me dijo, hay gente tocando la Esperanza de María que es de banda y esto es de agrupación. Pero bueno, yo también he pensado un poco que la buena música es para compartirla. Y nosotros hemos hecho nuestra versión, la versión de banda de la Esperanza de María. Hemos intentado ser los más fieles a la música. Hemos intentado que hayan cornetas, que hayan tambores de Semana Santa. Y acercarnos lo más que podemos a lo que quería expresar el compositor. Que creo que lo que suena y lo que todos sentimos es esperanza cuando escuchamos esto. Entonces, no queríamos nada más que eso. Repartir un poco de esperanza entre todos los que venían a escucharnos y nuestra forma ha sido con esta obra musical. Gracias. 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 Bueno, no voy a contar mucho de la marcha hoy. Solo contaros un poco que lo que queremos siempre, y busco yo por lo menos, que soy el director un poco, el que le pone la música, siempre le pregunto todos los años un poco qué marcha os gusta, que pongamos alguna nueva. Intentamos siempre tener repertorio nuevo. Tener repertorio nuevo, tener repertorio que se haga tradicional también, porque ahora a partir de ahora las que vamos a tocar excepto una son repertorio tradicional. La siguiente va a ser Concha, que es verdad que no ha llevado muchos años tocando ahora nosotros, pero sí que va sonando mucho de Semana Santa. La madrugada, que la conocéis todos y nada más que suena sabéis dónde estáis, dónde la vi escuchado en algún momento, seguro que lo sentís, y alguna más que tenemos por ahí, y la nueva, siempre de Juan Carlos, que ahora lo diremos otra vez. Venía de camino y me he acordado de mi madre que la ha llamado y he dicho, oye mamá, ¿cuántos años llevo yo tocando Semana Santa? Me lo ha recordado y creo que llevo 30 años saliendo ya de procesiones, desde que tenía 12 años, ya sabéis la edad que tengo, desde que tenía 12 años tocando en procesiones. No sé lo que son las procesiones sin tocar en Semana Santa, pero sí sé que desde que llegué a Totana lo siento un poquito más, porque aquí en Totana se siente un poquito más la Semana Santa que en otros sitios. Y también se siente mucho más la música, que casi todo el mundo conoce la música. Por eso siempre, aunque intente poner repertorio nuevo, hay obras que tenemos que tocar y que a todo el mundo le gusta tocar y quiere que suene por las calles de Totana. No voy a contar más hoy, solo voy a dejar música. Gracias por estar escuchando, por disfrutar y por sentir que seguro que estáis sintiendo con nosotros. Gracias. 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 Bueno, nada, agradeceros vuestra presencia en el concierto y nos vamos corriendo al traslado, como siempre. Vamos a desarmar esto y a salir corriendo para el traslado. Y nos vais a ver en las profesiones, vais a escuchar estos temas nuevos seguros. Y un aplauso vuestro siempre nos hace crece un poquito más y disfrutar un poco más de la Semana Santa. Gracias. Gracias. Gracias.